Lionel Messi es consagrado como el mejor jugador del mundo tras recibir el octavo balón de oro en su vitrina. Después de una gran actuación en Qatar 2022 con su selección argentina y de haber ganado el mundial donde consagró tres estrellas para las bicelestes, Lionel Messi sigue demostrando ser uno de los jugadores más exquisitos en el planeta. Compitiendo con Kylian Mbappé, el balón de oro Lionel Messi es el nuevo ganador del balón de oro 2023. La pulga, como se hace llamar, sigue demostrando que es un jugador que puede dar mucho más. En el Inter de Miami donde juega ha demostrado ser un jugador que todavía la edad no le pesa. Pero el jugador ha demostrado que sigue disfrutando de cada vez que juega a un nivel impresionante. Felicidades a Lionel Messi tras haber ganado su octavo balón de oro. Y usted sabe muy bien que las felicidades para el argentino, su esposa y sus hijos siguen disfrutando. Ojalá, esperemos que Dios lo cuide mucho y que siga disfrutando del fútbol mundial y que nos siga alegrando a todo el mundo como el mejor jugador de todos los tiempos. Messi es inigualable. ¡Gracias! ¡Gracias!